Mensaje Palazzo del Presidente Petro por Jorge Enrique Robledo Mi comentario a este mensaje palazzo del Presidente Gustavo Petro sobre el encarecimiento de la CPM. Cordial saludo. Primero, es ABC en la economía que si se aumenta el precio de la CPM de 21 a 34 billones en los próximos dos años, que es su objetivo, los transportadores, para no quebrarse tienen que pasarle ese incremento a los costos de la carga y de los pasajes, es decir, a los sectores populares y a las clases medias. Se quiebra el transportador que no puede incrementar en todo o en casi todos los mayores costos, y, de todas maneras, los transportadores se empobrecen con el ACPM más caro. Tercero, además, usted oculta, Presidente Gustavo Petro, que a Ecopetrol no le cuesta producir en la CPM y la gasolina los precios que está imponiendo, que son los de Estados Unidos. Luego, sus incrementos son impuestos disfrazados a los colombianos, en un país en el que la gente gana 10 veces menos que los norteamericanos. 4. Neoniberalismo puro es lo que está imponiendo. Como debe reconocerlo, que es lo que explica por qué lo están apoyando el 100% de los neoliberales colombianos. 5. Además, es su deber informarle a los colombianos con la decisión de igualar el precio de los combustibles de Colombia. Con los de Estados Unidos, es una política de NPMI, y que el primero que la impuso en Colombia fue el presidente Álvaro Uribe, de quien usted dice ser subcontradictor. 6. Demuestre que usted es diferente y modifique el fondo de estabilización PP, cosa que si quiere, puede hacer. Prueba de que los precios de los combustibles de Colombia no tienen que ser los mismos de Estados Unidos, es que el gas que consumimos sigue siendo bastante más barato que el del país del norte. 6. Y esos precios exagerados también les hacen daño a la industria, y al agro, y a toda la economía, porque les suben los costos de producción y les dificulta vender sus productos y competir con las importaciones. 7. Por último, ¿no era su deber de candidato a la presidencia informarles a los electores que les impondría ingresos bajos y costos de norteamericanos?